Tras seis días de total hermetismo, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció la transmisión de coronavirus por contagio local. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Han sido atendidos nueve personas con COVID-19 para sumar un total de 25 casos confirmados. Durante los primeros doce días del presente mes de mayo, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 54 nicaragüenses. De la misma forma, 15 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 216 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. En relación al número de fallecidos, las autoridades reportan ocho muertos atribuibles al COVID-19, pero reconocen decesos de personas que estaban en seguimiento. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo tres fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. En total, hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Lo que hasta ahora sigue siendo un misterio es el número de pruebas aplicadas por las autoridades gubernamentales. Tampoco se aclaró los entierros clandestinos nocturnos y no se conoce cómo está la capacidad de los hospitales públicos en medio de la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.